Bienvenidos a nuestro vlog del día de hoy de Un Día Común La verdad es que nuestros días son de echar la hueva la verdad Realmente he tenido unos cuantos problemillas y no he podido grabarles muchos videos Ya que me quedé sin micrófono y me quedé sin luces para grabar Así que pues se me hace un poco difícil hacer videos ahorita Así que simplemente les haré videos así Mostrándoles que hago sin mostrarme porque pues todavía tengo que conseguir el micrófono y luces para poder grabar Espero que entiendan la situación Así que solo habrán videos mostrándoles lo que hago por el momento Así que sin nada más que decir comencemos con el video Los pellets que les recomiendo aquí en Petco son este de Oxbow Este de Berzelaga que es muy bueno pero yo prefiero este Y también el Kunipik, el Alpha Pro Solamente la versión Alpha Pro son buenos de Kunipik Los demás no los compré, no son buenos Pero el mejorcito es Oxbow porque es el que tiene más proteína Esos son mis favoritos Estos son los snacks favoritos de mis conejos La verdad es que tienen como manzana y plátano Y huelen súper ricos la verdad así que yo se los recomiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Y como ven Coco es un conejito bien interesado porque solamente tengo que sacarle comida para que él haga cositas como estas. Porque él sin comida no hace nada, no te sigue, no te busca nada. Coquito es así, solamente con comidas que te busca. Así que les voy a mostrar cómo lo armo. Es una manera muy genial de poner la esquinera porque la verdad es que eso no huele a absolutamente nada. Si quieres que tu casa no apeste a pipí de conejo, primero tienes que castrarlos o esterilizarlos y después hacer esto que te voy a decir a continuación. Esas manchas que se generan es porque el pipí del conejo es muy fuerte y llega a manchar. Por eso usamos la esquinera para que nuestro piso no sea el que tenga esas manchas. Ya tengo estas hojas que son de revistas, que no utilices, las que sean. Las vamos a acomodar de esta manera. Les ponemos bastantito y ya después vamos a ponerle el sustrato de papel. Acá tenemos a un conejo desesperado porque su enera está vacía y él ya está desesperado. Se sienta ahí y empieza como a patear, como exigiéndome que me apure a ponerle heno. Así que ahorita le vamos a poner heno. Paciencia, Coco, permíteme, ¿sí? Voy acomodando el sustrato, ¿verdad? Tú aquí lo acomodas como quieres. Para fines prácticos del video lo aplico con la mano, pero de ahí realmente yo lo tiro directamente de la bolsa. Yo creo que es importante poner mucho en las esquinas porque en las esquinas es donde más como se va el chorro de pipí. Así que en las esquinas es donde tiene que haber como más sustrato. La verdad es que tiene que quedar una capa muy ligera porque este sustrato es muy bueno. La verdad es que absorbe bastante. Así que con esta capita ligera queda, la verdad. Luego pones esto. Esto muchos me preguntan dónde lo compré, pero realmente yo lo saqué de un mueble que yo tengo. Así que si algún día ves de estos muebles que traen varias retijitas de estas, queda perfecto. Y la verdad es que curiosamente embonó perfecto con esta cajita que compré en Miniso, la verdad. Y ya, listo, taram. Ya queda la rejilla y está genial porque así el conejito no tiene contacto con el pipí. Y esto hace que no haya humedad, no huele fuerte, no huele a pipí. Así que eso está perfecto. Y como parte de la rutina de limpieza, aparte de las esquineras, es limpiar mi cuarto. Como saben, Molly vive, bueno, ella duerme aquí arriba. Y en el día está abajo en el patio. Pero pues deja un chiquero, la verdad. Ella todavía no está castrada, todavía está prudiendo. Así que es normal que orine fuera o deje popos fuera. Y pues para que sepan que a los conejitos no todo es hermoso y son preciosos. Sino que también hacen un chiquero, la verdad. Así que hay que tener paciencia en todo este proceso de educación. Porque los primeros meses te dejarán un desastre.